Jaja, tomando un vaso de whisky y me dijeron que no puedo hacer todo por mi mismo, vamos a ver Cuando entro en el terreno, les escondo la pelota, no saben por donde vengo, como te hago mota Se creen que hacen música, mis orejas explotan, 10 años en la industria, pues macho no se nota Mejor no juegues más con mi conciencia, o habrán consecuencias, decía que me vencería, mentía Creo que te hacen falta gafas o lentillas, no me pillas ni en tres días, estando sin moverme Puede que tengas suerte hoy o mañana, pero la suerte se acaba, voy Hasta los días de griego sangraban, sé que lo que dije no es lo que esperabas Como tonto me mirabas y te reías hoy, pero a mí no me hace una pizca gracia ¿Te crees que eres fuerte? Perro que mucho ladra, poco morde Lo más que fuiste es una perra adolescente, baby Dudaban de mí, de mi talento, dudaban de mi seriedad y todo lo que tengo Se preguntaban como para todo tengo tiempo, cuando pidieron algo se lo traje al momento Como en Aladín, bolón que no tenga alas, tengo mi alfombra y jean Y en la lámpara de jean, solo un jean beam, ni hace falta hielo No me importan tus relojes, ni tu bling bling lelo No sé, me mira con ojos de gatita y la cosa se complica, me la follo y se me excita De vuelta a los malos hábitos, le entró el pánico porque tenía un marido y aún así fue muy plácido Ay, se me acaba de ir un poco, puede que esté borracho loco Puede que me equivoco, puede que mal lo enfoco Nah, me acuerdo perfectamente, no fue nada diferente ¿Por qué no desayuno? ¿Por qué tabaco fumo pero droga no consumo? ¿Por qué podría ser el número uno? ¿Por qué lo hago así de chill? ¿Y me sale mejor que a ninguno? No sé, el nene tocado por Dios, el que nadie esperaba que ganara por Dios Ahora tengo lo que siempre quise, multiplicado por dos Y ellos en el siglo XV, como si jugaran la cross Piden feats porque por fin ven mi potencial, quieren mi atención Ellos buscan contraseñas mientras yo le doy al login Ellos con los cookies y tan tontos que le dan a opt-in Nunca he visto Ricky Morty, pero escucho Moptip en Spotify Y a mis freestyles no le hace falta ningún topping Porque son simples pero eficaces como llevar smoking Dudaban de mí, de mi talento Dudaban de mi seriedad y todo lo que tengo Se preguntaban cómo para todo tengo tiempo Cuando pidieron algo se lo traje al momento De nuevo llega el más odiado, el más dudado, el más infravalorado Al que jamás le han tomado el pelo y por eso saben suelo lograr con excelencia Lo que sea que hago mientras ellos viven en penitencia Y siempre están frustrados y es tan malo que hasta estando en la sombra Se van quemados, sé que si tiro al dado, saco doble seis Veis que todo es alto estandarte, no es basic Es del nivel de un MVP, no me venía a mí, ni todo el tiempo que perdí Pero no imploro nada y no lloro, ni esperes que lo haga Si algo espérate a convertirme en un experto No pienso en la joyería o el dinero, pienso en la saga Pienso en cómo acababa y no cómo empezaba todo este concierto Si me concentro, puedo conseguir lo que nunca imaginabas Imágenes grabadas en mi mente, las memorias y mis metas no logradas Ahora quiere conocerme más la gente que antes me dejaba en visto Por lo visto dos canciones cambiaron su opinión de mí Pero no le salvará ni Cristo Y por eso yo les dije adiós se finí Porque tengo todo lo que quiero Ahora no necesito nada más No ves que te digo lo que yo pienso y siempre sueno potente No ves que te digo lo que yo pienso